Como todas las iniciativas que no son consensuadas con la comunidad, la arborización que se lleva a cabo en el Parvial O'Higginbulnes no es satisfactoria para los vecinos, residentes y comerciantes de esos sectores, que señalan algunos efectos negativos, reconociendo la bondad de arborizar. Hicieron una palmera hace como un mes, pero nunca más le han venido a echar agua. A veces quedan estacionados autos aquí, entonces no tienen acceso a echarle agua, yo creo que le va a pasar a muchas otras plantas, por ejemplo ahí hay otras más. Y la verdad es que se está secando, entonces nosotros teníamos una planta y la sacaron para poner esa y no se hacen cargo, entonces creo que falta mayor logística. A veces regar las plantas de día quema las raíces. Los afectados señalan que falta especializarse en la iniciativa de plantar árboles. Estoy de acuerdo que aquí que se arbolice, se plante lo que es verde, para el aire mejor, pero no me gustó la arbolización en esta parte de la ciclovía, porque plantaron palmera, aparte que las palmeras van a crecer las ramas, se van a ir para el lado de donde pasa el ciclista y no corresponde. Podría haber plantado otro tipo de arbolitos. Con 50 años en el comercio del sector, el vecino señala que hay interrupciones en la ciclovía que no corresponden, que debe ser hasta Salvador Allende. Muy horrible, muy horrible. Eso va a servir para traer más contaminación, uno para los pastos y eco, se van a hacer, no sé, sus heces, van a contaminar, va a traer más olor, y aparte me va a espantar la clientela. Y aparte la palmera tiene que crecer muy alta y va a levantar toda la baldosa, va a destruir la vereda. Y eso va, y aparte va a servir para quemen, porque acá pasa mucho curado. En otro sector, en calle Baquedano, se desarrolla la rearborización de la avenida, que consiste en retirar árboles y dejar solo palmeras. Continuando con las obras del paseo de Baquedano, que es un proyecto que viene de muchos años atrás, que se está rearborizando el paseo con las especies que corresponden, que son las palmeras. Se alinean las palmeras, ya, alinean en el sentido del paseo, para poder abrir más el espacio urbano, ya, y producir las actividades que concurren acá, más en los pasacalles. Esta iniciativa es aprobada por la comunidad. Me parece bien, por si están renovando de plantas que ya están como más secas, algo que es más, está más fresco, más actualizado, me parece bien. Siempre y cuando que quede con arboledas y que no quede sin nada. Me parece muy bien porque así hay más ambiente para los niños también y da buena imagen lo que es las plantas, pues siempre es bueno que haya un poco de ambiente agradable, uno se viene acá a sentarse, a distraerse, y es bueno. Los programas de rearborización de Baquedano y arborización del par vial son programas distintos y solo se complementan en los cruces por el uso de la madera en las veredas de la avenida y paseo de la ciudad. ¡Gracias!